En los centros jurídicos vamos a dar la lectura a la acta del fallo. Si tienen alguna observación o alguna colección indicada, es la idea que nos lo van a saber. Empezamos entonces. El fallo que se formula de conformidad con los establecidos en los artículos 89 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 68 de su reglamento, que motiven fundamentalmente el procedimiento de contratación para la solicitación de esta invitación a cuando menos tres personas. Número IO-00900997-E85-2019 relativa a Elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental del Camino S-Guautla-Chiviteco-Metlal-Tepec a propósito de tramo del kilómetro 5 más 640 al kilómetro 13 más 100 en el municipio de Guautla en el estado de Higaro. Evaluación de propuestas realizadas por el mecanismo binario establecido en esta invitación a cuando menos tres personas llevadas a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General del Centro del Centro de Hidalgo en su carácter de convocante. Relación de las visitaciones y las visitaciones se desechan. Empresa. Loreto Construcciones y Proyectos S-A-D-C-B. La empresa no previta la experiencia en trabajos similares a los de esta visitación, por lo que se desecha su propuesta. El cálculo del porcentaje del impuesto sobre el novena que considera la empresa no corresponde al procedimiento que se indica en el extracto de la Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo proporcionada por la convocante. Aquí mismo no se incluyen costos básicos de maquinaria, por lo que no es posible determinar si los costos correspondientes a maquinaria y equipo dentro del análisis de las actividades respectivas son resultado de un análisis detallado de cantidad de rendimientos y costos de la maquinaria a emplear. De la misma manera se incluye el cálculo de la utilidad para acotejo con el análisis de actividades contempladas en el catálogo de conceptos, así como tampoco se incluye la tasa de interés interbancaria referenciada en el cálculo de costos por financiamiento. Finalmente, no anexen el análisis que sirvió de base para el cálculo de los costos indirectos, mismo que se refiere para analizar el programa de personal profesional técnico que el proponente incluye en su propuesta, por lo que se desecha su propuesta. Los criterios para determinar la solvencia de las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo binario en sus aspectos técnicos, económicos y económicos, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en esta invitación a cuando menos tres personas. Para ello se efectuó la revisión, análisis y evaluación detallada de las proposiciones presentadas por los licitantes conforme a lo establecido en la base cuarta de esta invitación a cuando menos tres personas. Nombre del licitante al que se adjudica el contrato. Conforme al resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente descrita, se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por Grupo Ambiental HACSO, este ADCB, cuyo importe de la proposición es de 667.671.05 pesos, incluido impuesto al valor agregado, por haberse presentado la proposición que cumple con los requisitos regales técnicos y económicos solicitados por la convocante y garantizar el cumplimiento en tiempo y forma del contrato respectivo y ser la solvente más baja. El presente fallo surta efectos para Grupo Ambiental HACSO, el SADCB, de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT, en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 13 horas del día 22 de octubre del 2019, en las oficinas que ocupa la subdirección de obras de este centro SCT Hidalgo, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y entrega de anticipo dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha, en que reciba notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato. Iniciar los trabajos del día 23 de octubre de 2019, los cuales tendrán una duración de 61 días naturales. Emite el fallo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del centro SCT Hidalgo, el director general del centro, el subdirector de obras, la encargada de las funciones de la Residencia General de Carreteras Alimentadoras del centro SCT Hidalgo, el jefe del departamento de contratos y estimaciones, así como el jefe de la unidad de asuntos jurídicos de este centro SCT. En Pachuca Hidalgo, el 18 de octubre del 2019. ¿Alguna observación? No. ¿Ya firmaron el acta de falla? ¿La pasamos para firme entonces? ¿La paso la encendida? No.